Bueno, hola amigos de Calinforma, nos encontramos transmitiendo en vivo desde el helicóptero al balcón de la policía, cumpliéndole el sueño a Kevin, la persona que ustedes ven acá. Es uno de los niños del oriente de Cali, quien hoy se ha unido a la Policía Nacional para cumplirle el sueño de sobrevolar Santiago de Cali. Quien les habla, Mauricio de Calinforma. ...imágenes exclusivas de las reacciones de Kevin. Kevin, ¿cómo estás? ¿Ya habías montado en helicóptero alguna vez? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido? ¿Qué escuchas por estos micrófonos? ¿Los pilotos? Te van a llevar a conocer a Santiago de Cali desde los aires, te van a llevar a sobrevolar el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Santiago de Cali? ¿Qué tal te parece? Señores, esto es lo que está pasando. 24 de diciembre desde el barrio Llano Verde de la comuna 15 de Santiago de Cali. ...que es Kevin y todos nuestros seguidores de Cali informa. Nos encontramos conectados y vamos a pegarle saluditos a las personas que están acá. Vamos a hacer un giro a nuestro... Por aquí los pilotos del halcón de la Policía Nacional sobrevolando Santiago de Cali. Allá alcanzamos a ver el estadio Pascual Guerrero. Estas son las imágenes exclusivas del equipo Calinforma. Nuestros pilotos del halcón de la Policía Nacional de Colombia. Pero seguimos aquí con Kevin, quien es el protagonista de este vuelo. ...esto es lo que está pasando en este momento. En este momento, Kevin, aquí estás viendo en este momento el estadio Pascual Guerrero. Mira cómo se ve desde el aire. ...que es tan sorprendido, de verdad, viendo a nuestro Santiago de Cali, a la capital de la Salsa, a la sucursal del cielo, a la capital deportiva de Colombia. En este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Estamos sobrevolando el estadio Pascual Guerrero. Ya están, vemos por allá algunas tarimas que están preparando para la Feria de Cali. ...que bonita labor por parte de nuestra Policía Nacional. ...que han vinculado a estos niños del oriente de Santiago de Cali para que puedan cumplir el sueño. Vale recalcar que Kevin sufre de una de las enfermedades huérfanas, por lo tanto, que fue uno de los motivos que ayudó a seleccionar a estos dos jóvenes para que sobrevuelen Cali. ...esto es lo que está pasando en este momento desde el helicóptero Alcón de la Policía Nacional de Colombia. Amigos, ¡qué bonita labor! ...que bonita labor por parte de nuestra Policía Nacional. Vuelvo y les repito, acaba de despegar el helicóptero Alcón desde Llanoverde, uno de los barrios de la Comuna 15 de Santiago de Cali cumpliéndole el sueño a Kevin. ...en este momento vamos sobrevolando la sucursal del cielo en nuestro helicóptero Alcón de la Policía Nacional. Imágenes exclusivas de Cali informa. ...para todos nuestros seguidores. ...que me manden un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo se siente? ...¡Bien, gracias a Dios! ...¿Feliz? ...¡Feliz! ...se sabe es que hoy 24 de diciembre esto es un regalo de la Policía Nacional para que usted mira, mira hacia su derecha. Así se ve Santiago de Cali, la sucursal del cielo. ...que bonito señores. Hoy el protagonista que... es Kevin, hoy el protagonista... ...en este momento nos encontramos sobrevolando... en la ciudad. ...tenimos saliendo en vivo y en directo desde el helicóptero Alcón de la Policía Nacional. ... Bueno, vamos a empezar a darle saluditos a todas las personas que se están conectando en... ...señores, quienes ven ustedes ahí es Kevin. ...el cerro de las Tres Cruces. Esto es lo que estamos observando desde el helicóptero Alcón de nuestra Policía Nacional. ...el cerro de las Tres Cruces. ...para ustedes desde acá, desde el helicóptero Alcón de la Policía Nacional. ...se escuta. Allá podemos observar la Torre de Cali. En este momento estamos sobrevolando... ...de la sucursal del cielo. ...por acá. Hola, saludos... ...William Quimbayo. Saludos para Escuadrón Colombia, quien está conectado en este momento. Escuadrón Colombia es un grupo de pilotos certificados y experimentados... ...que sobrevuelan los cielos de Cali con los drones. Un saludo para Francisco Rosenberg también. ...conectados en este momento desde el helicóptero Alcón de la Policía Nacional. Kevin, lo está saludando toda nuestra audiencia, que felicitaciones que se le haya cumplido este sueño. Un saludo para los agentes cívicos de tránsito también que han hecho una muy bonita labor, una muy bonita labor. En el departamento del Cauca también regalos con los niños de esa comunidad. Seguimos conectados a través de las redes sociales del Facebook Live de Cali Informa. Saludando a todas las personas que habitan en nuestro Cali bonito, en nuestra Cali bella. Y aquí tenemos en exclusiva a Cristo Rey. Imágenes desde el helicóptero Alcón de la Policía Nacional de Colombia. Kevin, mira a Cristo Rey. Kevin está disfrutando de este vuelo, pues ya lo llevaron al Cerro de las Tres Cruces. En este momento nos encontramos en Cristo Rey, en compañía de nuestro amigo Kevin. Hoy el protagonista es Kevin. Hoy esta transmisión está 100% para él, porque lo hicimos para acompañarlo. Saludos William, saludos para todo el equipo. Aquí estamos en Cristo Rey. Sabemos que estuvieron hace poco con el equipo. Aquí tenemos a Cristo Rey. A nuestra derecha del Alcón de la Policía Nacional. Aquí hace poco se llevó... ...de drones del equipo Escuadrón Colombia, en cabeza de su señor Francisco Rosenberg. Saludos para todos, para todos. Seguimos conectados. Miles, miles de manitos y de corazones que le están llegando a Kevin. Aquí se la estamos transmitiendo. Kevin, miles de personas lo están viendo desde Colombia y desde otros países. No sé si le están felicitando aquí un abrazo gigante que difunde de su vuelo. Por aquí tenemos a la compañera de Kevin, quien también vino a sobrevolar. Señores, quiero resaltar la labor de nuestra Policía Nacional. Sobrevolando desde el helicóptero al Alcón de la Policía, cumpliendo los sueños. Los sueños de los caleños. Para eso está la policía, para que nos cuide por aire y tierra. Y qué más bonito, quiniéndose en esta celebración de Navidad. Hoy, 24 de Diciembre, cumpliéndole el sueño a dos niños de Santiago de Cali y del Oriente de Cali. Los cuales sufren de unas enfermedades huérfanas. Y hoy la policía se ha vinculado para cumplirse este sueño. Qué bonito. Felicitaciones a nuestra Policía Nacional. Felicitaciones a todas las personas. Vale recalcar que hay más de 520 regalos que se van a repartir hoy. A las 40 mil personas que conforman, que reciben en Llano Verde. Saludos Rubiela Bedoya Bermúdez. Aquí le estamos transmitiendo sus felicitaciones. Para Kevin, claro Rubiela. No lo dejamos de desenfocar, porque como les dije en la transmisión. Hoy, el protagonista es Kevin. Aquí podemos observar la Plaza de Toros. En el helicóptero Alcón de nuestra Policía Nacional de Colombia. Bueno, pues nos encontramos en compañía también de otra de nuestras compañeras de imprensa. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. Vanessa. Aquí, de parte de Tropicana, la más bacana, apoyando en estas lindas labores. Nosotros también hacemos muchas labores por la ciudad. Y apoyar esto es demasiado gratificante, porque ver que Kevin aquí está feliz desde los aires, cumpliendo su sueño. Es impresionante. Es impactante. Y creo que para también nosotros, la mamá. Todo eso y acompañar, ser partícipes de este gran sueño de Kevin. Señores, estas son las palabras de Vanessa, porque también nos acompaña hoy de la Tropicana, la más bacana, también vinculados a esta causa, sobrevolando y acompañando a Kevin. Pues amigos, seguimos transmitiendo desde el helicóptero Alcón de la Policía Nacional. Llevamos más de 12 minutos sobrevolando la sucursal del cielo, en compañía de Kevin, quien les habla, Mauricio Vidal de California, te informa llevándoles en ustedes estas imágenes exclusivas de Kevin. Hoy el protagonista es Kevin, señores, quien está cumpliendo el sueño de volar. Un abrazo, les sigo llevando a ustedes estas imágenes. Saludos de José Orlando, felicitaciones, claro que sí. De parte de José Orlando, Arturo Andrés, Martones Huichical. Aquí lo podemos observar. ¿Cómo te ha parecido el vuelo? Seguimos saludando a Arturo Andrés, a José Orlando, a Rubiela Bedoya, a William Quimballo, William Conectados, en vivo y en directo desde el helicóptero Alcón de la Policía Nacional. Aprovechamos para saludar también a Andrés Mauricio Jagua García, Alina María García, quienes están conectados, también están conectados desde la ciudad de Manizales, Olga Clemencia Vidal, Mariana Vidal, también súper conectados. Saludos también a Andrés Camilo Manrique Jagua, quien está conectado desde la ciudad de Manizales. Un saludo muy especial para todos los integrantes de Escuadrón Colombia, de los agentes cívicos de tránsito, de la Fundación Niños de Dios, quienes se han vinculado a todas estas nobles causas que se están llevando a lo largo y ancho del departamento del Valle y también del departamento del Cauca. Saludos, Pedrito Escarra. Claro que sí, estamos conectados desde el helicóptero Alcón de la cancha del barrio Llano Verde, desde donde despegamos de hace poco, ya estamos dispuestos a aterrizar. Ya está, ya está que se le termina el vuelo Kevin, está que se le desfruta porque ya vamos a disponernos a aterrizar. Kevin, que estás muy amargado, dígale, dígale, yo no estoy amargado, estoy sorprendido. Saludos a esa risa, no es que tenemos a Kevin que de verdad se ha sorprendido. En este momento ya nos disponemos a aterrizar, en este momento acá, en Llano Verde, un grupo de integrantes de Policía Nacional. La policía de mik procl Fishburne dígale,ote alumina de Policía de David que se le ha cumplido este sueño a Kevin. Saludos a Jon Freyman desde Marroquín, en este momento ya hemos aterrizado. sueño cumplido super feliz Kevin oye el protagonista Kevin ha llegado